Es el momento en que llegan tres gladiadores, no son arcos, no son polleros, ni tampoco traficantes, simple y sencillamente componen una familia allá en la agitada ciudad de Tijuana, ellos son los campeones de lucha extrema en México, Damián 666 y Halloween, seguidos por el gladiador que llega en limosina a la arena México, Nicho el Millonario, y completa la cuarteta, un gladiador hecho y forjado en cuna de luchadores, portando un cinturón que lo acredita como campeón mundial welter, ya lo identificaron, efectivamente es Juventud guerrera. Ellos aplicarán una táctica de rudeza y aparece el Adalil del estilo cibernético, conocedor de la psicología de las multitudes, por eso el público siempre aplaude al negro Casas, seguido del enmascarado de plata que porta orgullosamente su cinturón de campeón mundial, el rey del tope, el santo, seguido por el chico políglota, que ha cautivado a los Estados Unidos y a todo México, Rey Misterio Junior, y completa la cuarteta, el hombre sin nombre. En un encuentro de relevos atómicos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En el cuadrilátero, Damián 666, Halloween, Juventud Guerrera, capitaneados por dicho, el millonario. Fuera del ring y por el bando técnico, el santo, Rey Misterio Junior, el hombre sin nombre, capitaneados por el negro Casas. Bien amigos de Televisa Deportes, desde el templo de los gladiadores, arena México de Televisa para el mundo, sensacional lucha en relevos atómicos. Capitán del bando científico, el negro 440 Casas, capitán del bando de los rudos o de la familia de Tijuana, dicho el millonario, primera queda, Leo Magadán. Gracias Pistolero Yáñez, a la voz de Alarrurru Niño, empezamos esta batalla candente. Cachetados, guajoloteras, una más por parte de Nicho el millonario. Y se desploma Pepe Negro Casas. El te con qué fuerza golpea Nicho el millonario, y no ha podido salir de esa esquina ruda. El negro Casas, las patadas a la extremidad inferior izquierda del negro Casas. Y ahí está en Halloween, Nicho el millonario, también aparece Damián. Al fondo vemos a Juventud Guerrera, proyectan a Pepe Negro Casas, y ahí está golpeando Damián. Hombres que se conocen perfectamente, hay sincronización. Sentados en un auténtico barril de pólvora los técnicos, Leobardo. Aquí podemos apreciar Miguel Linares, la manera como derrumban prácticamente al Hijo del Santo. El hombre sin nombre ingresa, pero ahí está Nicho el millonario, atendiendo al 440, que puede ser frío como el agua del río, o caliente como el agua de la fuente. Nicho llega a pleno. Nicho provoca esa sacudida por parte del moreno de Ébano, este 440. 440, ahí está el Hijo del Santo tratando de jalar aire, lo mismo hace este que es su compañero de equipo. La velocidad ha sido el común denominador en esta batalla que celebra la familia Vargas Horta. Bueno, pues, Nicho el millonario frente al Rey Misterio Jr., fue enviado hacia afuera del cuadrilátero el Negro Casas en muy malas condiciones. Se agarra de la cuerda superior, Rey Misterio Jr., y al lado contrario, una desducadora. Vaya terrible azotón que se lleva Rey Misterio Jr., y va por él Nicho el millonario. Las cámaras de Televisa colocadas en el sitio estratégico, manejadas hábilmente por Mauricio Medina para que usted no pierda detalle de lo que aquí sucede. Un Rey Misterio, y ahora el Hijo del Santo con esa tijera sacando del cuadrilátero, no, se queda ahí Nicho el millonario, y ahí está ahora Rey Misterio. Parece que los técnicos se empiezan a encontrar ya en esta caída a Lobardo. Una caída vertiginosa, vean ahora más, los lanzan afuera, aquí viene Santo Rey Misterio, Rey Misterio Santo. ¡Qué manera de jugarse la vida de estos dos elementos! El 4-40 caza a su rival, Damián 6-6-6, no volverá a ser problema por lo menos en esta caída. Y vean esto, una vertical invertida del hombre sin nombre, dispara pistolero. Extraordinarios movimientos de los científicos, ejecuciones, evoluciones, perfectamente realizadas para llevarse esta primera caída. Sensacional el negro, 4-40 cazas, dirigiendo bien a sus compañeros de equipo, y el Nicho el millonario no ha podido sacar a la familia de Tijuana en esta primera caída. ¡Vámonos a la magia de la repetición! Cuando el Santo y el Rey Misterio Junior, el niño maravilla, realizan este movimiento de técnica. El Santo sale por el medio de las fuerzas, un tope extraordinario, y el Rey Misterio Junior, este atleta, lo hace con mortal hacia adelante. Buena técnica del negro, 4-40, porque jala completamente el cuerpo, la cabeza del cuerpo, para acabar de esta manera y ponerle la espalda plana. El hombro de negro con esta palanca impresionante, hace un giro de elástico, completamente girando fuerte a su adversario para poner la espalda plana. Un puente griego invertido impresionante, en verdad, por el hombre de negro, a Miguel Linares. Señoras y señores, todo listo. La caída intermedia a la vista. Aquí estamos ahora con Nicho el millonario frente al hombre sin nombre. El hombre de la capucha negra. Resoraje misterioso, este gladiador técnico. Haciendo su presentación para ustedes, amigos, que lo siguen a través de Televisa Deportes. Jalando manera de deseducadora. Hacia afuera, Nicho, aparece Halloween. Ahí está golpeando al hombre de la capucha negra. El hombre sin nombre. Y bueno, pues, mostrando habilidad, se salió, estaba en peligro. Daba la impresión de que pudiera aplicarle un crochazo, pero nada. Y lo proyectan de frente. Ahí va sobre Telésforo, el hombre de la campana. Ahí se refugia Halloween. Hacia afuera, Damián. Vamos a ver el hombre sin nombre. Hay problemas ya en la esquina, Ruda, Javier. Sí, efectivamente, porque ese muchacho, Juventud Guerrera, le aplaudió los movimientos elásticos del hombre sin nombre. Y por eso, Nicho el millonario, se molestó Leo. Pues vaya contienda, señoras y señores. Ha habido de todo tipo de situaciones, de todo tipo de flashazos. Vaya patada de Juventud Guerrera. Nicho el millonario resguardando la zona. Está observando hacia el norte, hacia el sur. Ve que hay una calma, chicha, no hay viento para ningún lado. Situación que presagia, tormenta. Nicho el millonario, enfrente el niño maravilla. Este verdadero kamikaze de la lucha libre profesional. Sin embargo, los rudos haciendo equipo. La combinación es inminente. La cabeza del niño maravilla. Rey Misterio Jr. Rueda por el rombo de batalla de 6 por 6. Señoras y señores, el santo será historia en esta caída. Bueno, pues, sacadillo ahí sobre el hijo del santo. Después metiendo codazos sobre la espalda. Y viene Nicho el millonario con esa patada. Sobre el rostro del hijo del santo. El continuador de la leyenda en problemas ahora. Sobre los hombros de Juventud Guerrera que lo proyecta de frente sobre la lona. Ahí lo tienen ya con espaldas planas. Fuera. Esto se termina. Aquí están ganando la caída estos rudos por si fuera poco. Están tomando ahora al gladiador de la capucha negra. El hombre sin nombre alcanzó a llevárselo. La plancha. Y guillotina por parte de Nicho el millonario. Castigo terrible. Sobre el gladiador hombre sin nombre. Bueno, pues, así están las acciones en esta caída que han ganado estos rudos. Estos auténticos chacales del cuadrilátero. La familia de Tijuana. Nicho el millonario. ¡Ah, qué familia, mi estimado Javier Galli! Sí, realmente que sí. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Recordando al señor Compín, Compín Iglesias, extraordinario actor. Y nos vamos a la repetición. Cuando ese Damián 666 hace un ejercicio combinado con su compañero, le da ese tipo de apoyo para poner la guillotina sobre el niño maravilla, Rey Misterio Junior. Y era todo para él en esa segunda caída. Y el hijo del santo quería protegerse. Pero vean ustedes el golpe tremendo que se da en la parte de la cara, en los huesos propios de la nariz. Halloween, impresionantemente, con esa experiencia, le pone la espalda a Planín y dice, aquí termina. Y con esa Frankenstein, el desequilibrio, contacto y proyección sobre el hombre sin nombre. Primero esa plancha y luego la guillotina de Nicho el Millonario, que castiga fuertemente el plezo solar y la parte de la garganta que el referee realmente ya contaba los tres segundos del reglamento. Se ha emparejado esto, como dice nuestro productor en jefe, Mauricio Medina. Silbato, señor Gaitán. Para la tercera y última caída, Leobardo Magadán. Gracias Pistolero Yáñez, hijo de una de las grandes glorias de todos los tiempos. Don Enrique, un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentre. El sol yo tumba, ni más ni menos. Ni más ni menos, mi querido Miguel, el champion, también se le conoce. Ahí está Nicho el Millonario. Un hombre que estudió en el Inter. Y que posteriormente se convirtió en uno de los rudos más impresionantes. ¡Qué veracidad alcanzó este Nicho el Millonario! De acuerdo a los últimos cálculos, este hombre viajaba a 100 kilómetros por hora. Damián 666. ¡Falta! ¡Claro que sí! ¡Vean nada más! El hombre sin nombre entre segunda y tercera, Miguel. ¡Qué faltota! ¡Vaya proyección! ¡Se fabuleó solito ahí, Damián! ¡Ah, cómo solito! El hombre sin nombre, es un mañoso. Un Rey Misterio que ahora está sobre la tercera cuerda. Va por él. Es Halloween. Y bueno, pues ahí está la evolución por parte del Rey Misterio Junior. Mostrando habilidad, que es una de sus características principales. Ligero resbalor ahí. Se fabulea también Rey Misterio Junior ahí en la cuerda superior. Esto lo aprovecha el rudo, Halloween. Y vamos a ver, acciones ahí en la cumbre. Se fabulea, cayó sobre la cuerda superior también Halloween. Una tijera para llevarse Rey Misterio a Halloween. Con algunas dificultades, pero lo logra. El que aparece ahora es Nicho el Millonario y Juventud Guerrera frente al Santo y el Negro Casas. Ahí está una pareja campeona, el Santo y el Negro Casas, frente a otro dueto peligrosísimo. Juventud y Nicho el Millonario. Alcanzó a golpear el Negro Casas ahí. Accidental la acción sobre el Hijo del Santo. Y bueno, pues ahí está Juventud Guerrera. Vamos a ver. Ahora Nicho el Millonario. Parece que proyecta, así es, lo logra. Una deseducadora ahora por parte de Juventud Guerrera sobre el Hijo del Santo. Aquí los tenemos cada quien con el suyo. Uno, dos. Se habían lanzado pecho a tierra, tanto Güero Rangel como el de la Magdalena Jalisco. El Maya. Nicho el Millonario. Seguramente va a buscar las alturas. Nicho el Millonario. Tercer piso. Plataforma de lanzamiento. Equivocación. Gritan los del bote pateado. Bueno, pues le dio Juventud Guerrera a Nicho el Millonario. Y aquí está el tope. Clásico de Santo el enmascarado de plata. Bien apoyado por el Negro Casas que está tomando ahora a Nicho el Millonario. Atención a esto. Viene el pateado con este tope. Esa es la grandeza del Santo y del Negro Casas. Juventud Guerrera se lleva la quebradora de a caballo. Cuando aparece Damián con un objeto ahí, una especie de bat, Javier. Sí, efectivamente. Esa es descalificación. Automáticamente no pudieron los de la familia de Tijuana con los del Distrito Federal. Y de esta manera, por la vía de la descalificación, se lleva la victoria. Damián 666 trajo un artefacto. Un nube al estilo bambú, lo que utilizan los japoneses con castigar a las personas en los artes marciales, en las artes marciales diferentes que hay ahí en el Japón. Y de esta manera, el güero Rangel y el referee Maya hacen lo correcto para descalificar a la familia de Tijuana. Bueno, pues aquí todavía Juventud Guerrera castigando a Rey Misterio Junior. La verdad que ya los técnicos se encaminaban a la victoria. La superioridad era manifiesta. Y bueno, pues llegó Damián para castigar de una manera ilegal, Javier. Así es. Pero muy cerca está Leo Magadan junto a los de la familia de Tijuana. Gracias, pistolero Yañez. Antes que nada, la bienvenida a toda la familia de Tijuana. Antes que nada. Para empezar. Para empezar. No nos importa ninguna bienvenida. Y querían luchadores extremos. Ahí no tienen. Para eso nos traen, para descalificarnos. Vean. Por primera vez me siento apoyado. Me sentía solo. Pero esta es una verdadera familia. Y esta familia le va a partir la cara al santo, al negro. Porque somos mejores. Siempre lo vamos a hacer. Somos los mejores. Deben de guardarles respeto a ustedes. Porque el público los recibe de esta manera. Mira. Lo dije hace dos semanas. Que iba a traer a la familia. Estamos en la arena México. Otra cosa. Antes que acabe Navidad. Me voy a llevar el campeonato de parejas. A Tijuana. Junto con Juguetud Guerrera. Así que ya saben. Cualquier cosa que tenga que ver conmigo. O con Juguetud. Con la familia de Tijuana, por favor. Por primera vez. Toda la arena México. Está viendo luchadores de calidad. Y los verdaderos luchadores de calidad. Merecen una oportunidad por el cinturón. Así es que son suficientemente hombres. Y tienen los pantalones bien puestos. Tienen que poner los cinturones en la línea. Contra los nuevos campeones. Y la familia. ¿Qué piensas, Damián? Así. Es que para todos ustedes. Este es un acontecimiento. Nos querían ver. Y aquí estamos. Bien, señoras y señores. Esta es la familia de Tijuana. Regresamos al palco Televisa. Bueno, pues ahí están las impresiones de estos gladiadores tan creciditos. La familia de Tijuana. Cuando estamos aquí en la magia de la repetición, Javier. Gracias, Miguel Linares. Con ese tope sensacional. Lo hace perfecto este muchacho. Aquí había un golpe prohibido. Pero Halloween quiso hacer una... Un ejercicio, una evolución al estilo de la franquicía. Pero aquí se avive el de mayor experiencia. El niño maravilla. El de Tijuana, Baja California. Realizando estas tijeras impresionantes. Aprovechó el desequilibrio de su adversario. Y aquí fuerza Juventud Guerrera forzaba al negro 440. Pero él, con una experiencia que tiene el negro 440, al ver la técnica impresionante de karate, a loto Gary, se hace a un lado y luego pone a merced al hijo del santo para que realice este tope al estilo de su señor padre cuando lo hacían con el señor Gorey Guerrero. Y era la pareja atómica. Y aquí se aprovecha el movimiento del hijo del santo para aplicar la quebradora a caballo que inmortalizara a su señor padre. Una técnica impresionante. Lo mismo que el negro 440. Pero entra Damián 666. Y de esta manera está la descalificación. No pueden meter artefactos que no estén dentro del reglamento. Y los referees hacen lo correcto. Hacen su trabajo. Todavía el referee, el Maya, le dan un golpe. Y de esta manera ya estaba la descalificación inminente para los del bando rudo, la familia de Tijuana. Y todavía queda el reto entre Juventud Guerrera, Michio, el millonario, contra el negro 440 y el hijo del santo por ese campeonato mundial de parejas. Y estamos viendo este golpe prohibido sobre el hijo del santo. El güero Rangel está batinadamente. Y ahí está la seña. Lo haces, lo hiciste, descalificación, Leo Magadán. A la voz de Mother and Frank Jr. que en buen castellano significa mamá soy Paco.